Con la celebración de estas jornadas, desde la dirección del Centro Educativo se pretende poner en contacto al alumnado con el ambiente propio de la lengua inglesa como experiencia educativa y de manera multidisciplinar. Cuando decidimos hacer el proyecto es porque queremos que el alumnado no vea la lengua inglesa como algo aislado, no vea solamente el aprendizaje de vocabulario, de estructuras gramaticales, sino que eso está en un entorno, en un entorno cultural que los ingleses han sabido hacerlo muy bien. Las costumbres, la cultura, los símbolos han sabido promocionarlo, que incluso, cosas quizás aquí en España no lo hemos hecho con la facilidad que lo han hecho ellos, pero que es cierto que le ha dado una característica especial que queremos que el alumnado conozca, que conozca el ambiente de esta lengua. El programa comenzará mañana miércoles 4 de abril con una visita turística a los diferentes lugares de Londres, donde cada pasillo del colegio se convertirá en un barrio de la capital inglesa. Otra de las actividades que realizará el alumnado será elaborar una tarjeta postal y enviarla a un buzón londinense, que será repartido posteriormente por los alumnos entre las aulas del centro escolar. Por último, ese mismo día se celebrará una gincana basada en el personaje Sherlock Holmes, cuyo premio consistirá en una clase de zumba. El viernes 5 habrá representaciones en el salón de actos que basará sobre distintos iconos del Reino Unido, como los bovis, el cambio de guardia real, el museo de Madame Tussauds, el rey Arturo, los Beatles o Harry Potter. El alcalde ha felicitado a la comunidad educativa por esa iniciativa, que refuerza, dice, el proyecto de semi-inmersión que tiene en marcha el colegio como centro bilingüe, y ha destacado la importancia de la educación como base para el futuro desarrollo de la ciudad. La excelencia educativa no es una meta, ese es un camino, algo que se construye día a día desde todas las partes de la comunidad educativa, y por eso este es un excelente proyecto, se implica a todos, nos suma a todos, a los padres, a las madres, a los maestros, a la dirección, a las propias administraciones, sea autonómica o municipal, y al final todos estos para envolver a los alumnos. Que estos alumnos durante estos tres días no solo van a aprender y a fomentar y aumentar su nivel de inglés, sino que lo van a hacer de una manera multidisciplinar, jugando, practicando educación física, aprendiendo cultura, con películas que les son divertidas porque son de su época y son de la actualidad, pues mucho mejor. Siempre se les va a quedar mucho mejor que lo que puedan aprender simplemente abriendo un libro. Desde la dirección del CEIP, Nuestra Señora de Europa, se ha agradecido la colaboración que siempre les presta el Ayuntamiento, así como a la Asociación de Madres y Padres de Algeciras. ¡Gracias!